Ahora vamos a hablar de Eugenio Ziller, que nos tiene cautivadas con su papel en Reina de Corazones, en donde lo podemos ver muy sexy y arrebatado en las escenas, pues, entre las sábanas, por decirlo así. Pero, ¿cómo es ser en la vida real? ¿Es dulce? ¿Es tierno? ¿Es así, como un terremoto en la cama, como aparenta ser en esa novela? Aquí está Susana Cierco, que lo interrogó. ¿Tú sabes qué es lo que me dijo con sus propias palabras? Nada es lo que parece, Mari. Pero fíjate que yo me lo llevé, nada es lo que merece. ¿Qué es muy buen actor? Ya lo vas a ver ahorita. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver. Pero bueno, lo llevamos precisamente a hacer paddle boarding, para deleite de todos ustedes, nuestras espectadoras, para que vean un poquito, hay un tacazo de ojo de Eugenio Ziller, y ahí le preguntamos precisamente estas escenas apasionadas que realiza en Reina de Corazones. Vamos a verla. Nada mejor para empezar un día soleado en Miami, que hacernos a la mar para practicar un poco de paddle boarding con el guapérrimo Eugenio Ziller, quien no de gratis tiene el cuerpazo que luce noche a noche en Reina de Corazones, ya que este galán es devoto del ejercicio y se puede dar el lujo de mostrar todo, todito, como en estas escenas donde en paños menores lo mojan con tremendo chorro de agua. El agua, déjame decirte que estaba congelada, pero congeladísima. Entonces tenía que estar yo parado ahí, hacía frío, porque habían puesto el aire acondicionado adentro. Me daban el mangraso y yo, bueno, ahí congelándome, pero me sirvió, porque en la escena se ve donde estoy así, muriéndome de frío. Solo quiero comentarle que no me gusta que me quiten la comida, ¿ok? Sigue con su permiso. Eugenio está feliz de poder interpretar por primera vez a un personaje muy masculino, machote, fuerte y real, que de pasada se pone tremendas agasajadas con la espectacular Katherine Ciechoque y con Paola Núñez. ¿Qué tal la de la mesa de billar donde estás con Estefanía y de pronto Estefanía te dice, es que yo estoy en estas ganas de hacerte el amor? Y tú te volteas y le dices, no. No te equivoques. Yo te voy a hacer el amor a ti. Yo te voy a hacer el amor a ti. ¡Ay, ay, ay, chiquitito! Oye, cuéntame, ¿eres así tú de agresivo a la hora de...? Pues depende, ¿no? ¿Romance? Depende, depende del romance y depende con quién. Con Estefanía, por ejemplo, se presta para hacer como animalidad y hacerlo así, ya sabes, felinos. Y con Reina es un amor mucho más dulce, también pasional, y yo creo que en la vida también es igual, ¿no? ¿Tú eres dulce o delicado o pasional o salvaje? Pues creo que soy más pasional. ¡Y salvaje, dilo! Ay, Azucena, pero tú le haces esas preguntas que lo pones tímido. La pasión se le va al lado del miedo que te tiene. Es salvaje a la hora de la pasión, Mari. Lo que noté es que no le vi el tatuaje cuando estaba contigo. O sea, ese tatuaje del dragón que usa la novela es ficticio, entonces. Que todos pensábamos que era un tatuaje que él tenía en la piel, pero no, fíjate que es un tatuaje que se le ponía cada semana. Es una pintura, por así decirlo, y cada semana se le quitaba y se le ponía para que estuviera perfecta y para que soportara todas estas escenas de agua que hace, que se la vive en el agua el señor, en la tina con una chica, en la regadera con otra, en el barco. Entonces, por eso se lo quitaron y se lo ponían y pues no es real. Bueno, pues gracias por la aclaración, Azucena. Ya saben que Reina de Corazones es todos los días de la semana en el horario que aparece en pantalla.